Prestige Boy Dime Si te calientas conmigo, ya con que la presión te suba De que vale que estés con él, si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar Así que decídete ya Vem, vámonos y salga de esas confusiones Vem, vámonos y termina lo que ya empezó Vem, vámonos y salga de esas confusiones Vem, vámonos y termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo un negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero Pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajero Chica pasión no eres oficinero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido cuando sea Llega no importa donde Chiquete de la mente Y ponganles caras bien Conmigo de dientes limpias Y por eso le eres infiel J.A.L.A.S. Vámonos y salga de esas confusiones Vem, vámonos y termina lo que ya empezó Vem, vámonos y salga de esas confusiones Vem, vámonos y termina lo que ya empezó Estoy seguro y es peligro, esto es dulzura y es castigo Esto siempre es una perdición Lo que yo empiezo lo termino y que ya fuego en el camino Como quiera voy de misión Avance Vámonos a la villa, ya saqué la silla Más piñaconada viendo como el sol Tu piel la marquilla, mi primera dama Cosa del panorama que hay de tu papi seguilla Buena sexo, tu y regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, llega no importa a dónde Vem, vámonos y salga de esas confusiones Vem, vámonos y termina lo que ya empezó Vem, vámonos y salga de esas confusiones Vem, vámonos y termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo por el sentido Seguimos jugando a ser infiel T.Y. Los de la NASA J. Álvarez, Prestige Boys We run this game, eh I'm scared, I'm scared, I'm scared Gracias por ver el video